Tocando con Chelsea Stewart, Chapman de nueva cuenta, por fin se anima a incorporarse, dura la entrada, será tiro libre directo, la falta cometida por Parker que se lleva tarjeta amarilla. Aquí la vemos Max. Segunda jugadora, esta sí, estoy totalmente de acuerdo con Jennifer Bennett porque se olvida totalmente de la pelota Kimia Parker, incluso me parecería hasta de roja la jugada, pero vamos a ver si saca ventaja ahora de esta falta el equipo canadiense. Viene Chelsea Stewart, McClure coloca a dos en la defensa.